vamos a grabar y empezamos a compartir primer bloque de lógica déjenme ver una cosita bueno vamos a nuestro muro a nuestro classroom tablón como quieras llamarle bien subí alguna cosa en la parte de semiótica subí un cuadro que ahora vamos a analizar de signos no se acuerdan era el tema que habíamos dejado el otro día yo había presentado un un escáner medio desprolijo ahora lo acomodé un poco y le agregué cosas puse algunas cuestiones más en semiótica el tema de los predicables y puse dos excursos que tal vez hoy los trabajemos los excursos son pequeños temitas que algunos años los doy algunos años no los doy tengo fe que este año los voy a poder ver así que bueno eso por un lado en el tema semiótica ven bien verdad en la pantalla compartida perfecto en bibliografía agregué este texto de fernández burillo lógica del discurso humano a ver lo que que el discurso humano es un capítulo de una obra de fernández burillo que se llama filosofía es un autor que a mí me gusta es muy didáctico muy conciso tiene una una transposición didáctica una bajada muy adecuada a mí me gusta me parece que sobre todo para los primeros años en que se estudia filosofía es muy claro bueno ahí en este capítulo 4 de esa obra el capítulo se llama la lógica del discurso humano van a tener lo mismo que yo mostré en las otras bibliografías en copia en casa hubón en maritén dicho de otra manera con otros ejemplos los autores abordan de diferentes maneras los mismos temas está bueno entrarle un tema de diferentes ópticas porque eso enriquece la intelección del mismo sí bueno hay un planteo de la lógica la definición de la lógica natural la lógica científica el método de la lógica las partes de la lógica formal concepto y término el signo ven lo que estamos viendo justo ahora nosotros comprensión extensión de un concepto que es lo que vimos el otro día bueno les dejo este texto para que lo recorran nosotros a la bibliografía a veces le vamos a echar mano y a veces no si no hay más lejos de esos 12 cursos que subí al classroom están sacados de estos libros por ejemplo este es uno equivocidad univocidad y analogía de los términos si dios quiere lo vamos a ver hoy es un fragmentito y lo lo mostramos bueno esto de los trascendentales por ejemplo lo verán seguramente con mayoki con el profesor mayoki el otro curso que yo puse es el problema de los universales entre hoy y mañana me gustaría ver si si nos da para analizar bueno eso entonces en el otro agregado que hay a plataforma en la parte de bibliografía el primer agregado está en la parte semiótica que es la unidad que estamos viendo y el último está en la parte de bibliografía muy bueno vamos a la clase nuestra que habíamos dejado el otro día donde puedo poner mi pantalla por acá muy bien recuerden preguntar 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 todo lo que sea necesario preguntar las veces que sea necesario hasta que se entienda todo muy bien bueno nos metemos en el tema del otro día que lo habíamos dejado a medio recorrer el signo el signo era un elemento típicamente humano el ser humano el ser humano dotado de una inteligencia naturalmente manifestativa y comunicativa necesita de un puente orgánico material para poder comunicar lo que concibe de manera inmaterial repito repito lo que se concibe de manera inmaterial paréntesis idea concepto juicio lo que sea para poder comunicarlo a otro es necesario significarlo es decir transponerlo materialmente entonces nosotros estamos analizando el signo respecto a la cosa significada o respecto al sujeto cognoscente el signo está en el medio de estas cosas el sujeto cognoscente somos siempre nosotros somos seres somos seres que conocemos y nos expresamos a través de signos a su vez hay cosas que significan de distintas maneras otras cosas recuerden la noción de remitencia el signo siempre remite a otra cosa distinta a él el signo siempre remite a algo diferente por ejemplo y ya nos metemos en el repaso de lo del otro día si yo digo que hay un signo que lo nombramos como humo el humo trabaja como signo bueno si el humo trabaja como signo y el signo remite siempre algo distinto que el mismo signo bien hay que preguntarse a qué remite el humo el humo como signo remite a el fuego que lo produce cada vez que yo veo humo digo algo se está prendiendo fuego aunque yo no vea el fuego si estoy viendo el humo ahí está el puente ¿me explico? bueno qué tipo de signo es el humo respecto al fuego que lo produce es un signo natural ¿por qué? porque en la propia naturaleza del humo está el provenir del fuego o de algo que se está quemando por eso hablamos de una relación natural el otro día creo que en el cuadrito no había puesto yo relación natural paréntesis este cuadro lo tienen también subido en el tema semiótica en la parte de trabajo en clase está este cuadro para que lo tengan ahí a mano ¿sí? muy bien lo mismo habíamos dicho del pulso el pulso además de ser una realidad es una realidad que significa otra cosa ¿no? el pulso es naturalmente algo que está relacionado con el corazón el ritmo cardíaco que produce ese pulso complejizando un poquitito más la cosa habíamos dicho que la imagen y el concepto también eran signos naturales ¿por qué? ¿alguien se acuerda por qué? yo no me acuerdo ¿por qué la imagen de un objeto es un signo del objeto y además un signo natural? ¿quién se acuerda? de a uno no contesten todas juntas que no escucho ¿por qué significa por ella misma? significa por ella misma por ejemplo la imagen ¿no? Virginia ¿fue la que habló Jessica? no Jessica sí la imagen claro y el concepto bueno y el concepto refleja la idea también claro vamos a la imagen que creo que es más sencilla todavía el otro día creo que había jugado yo con la imagen de esta misma taza ¿no? hoy la vuelvo a tener acá yo soy más matero que cafetero pero bueno los jueves parece que tomo café era esta misma taza ¿se acuerdan que habíamos jugado con esto de que yo muestro la taza y dejo de mostrarla y a ustedes le ha quedado en la memoria la imagen de mi taza los colores el tamaño ¿sí? bueno esa imagen que ustedes tienen ahora en su memoria yo la taza no la muestro más ahora esta imagen es un signo de este objeto que tengo acá que hace ruido que lo tengo en mi mano y está en mi casa ¿sí? es un signo y además es un signo natural ¿por qué? porque la imagen que a ustedes les ha quedado en sus retinas por decirlo de alguna manera en su memoria es algo que se desprende naturalmente de este objeto si este objeto en vez de ser rojo y blanco los colores de mi de mi equipo y el equipo de Patricia ¿sí? si esto fuera azul y blanco sería de otro club pero no estaría quedando en ustedes una imagen roja y blanca supongamos que no hay nadie de daltónico en la clase no lo sé y si es así les pido disculpas pero esto está la imagen que ustedes están reteniendo de esto es un signo natural de este objeto ¿está? ninguna de ustedes retuvo en su memoria una galletita o una lupa sino una taza roja y blanca ¿está? bien ahí está la relación natural ¿es natural que una taza roja y blanca genere una imagen roja y blanca? y sí sí si no tendríamos cierto trastorno en nuestra percepción sensible lo mismo como decía Jessica el concepto la idea si yo muestro ahora voy a mostrar otro objeto una lupa hoy tengo una lupa acá lupa ¿sí? yo muestro una lupa además de estar captando la imagen están captando el concepto lupa ¿sí o no? todos saben todas saben lo que es una lupa ¿no? ok bien esa idea de lupa también brota naturalmente como signo de este objeto que tengo acá hoy el profesor nos mostró una lupa listo ahí está la idea además de la imagen la idea en contraposición con los signos que respecto a la cosa significan naturalmente teníamos los signos que respecto a la cosa significada representan artificialmente o convencionalmente o arbitrariamente dependen del arbitro humano para significar habíamos dicho por ejemplo las luces del semáforo las señales de tránsito las palabras tanto orales como escritas son realidades pero ya artificiales es decir fabricadas por el hombre que la luz verde a mí me permita avanzar y la luz roja me haga detener eso es una convención arbitraria arbitrario acá quiere decir que podría es así pero podría ser de otra manera podría ser que hubiéramos usado otros colores en el semáforo sí tranquilamente yo no sé si en todas partes del mundo me parece que sí que es una convención internacional podría haber alguna parte del mundo que en vez de luz roja ponga una naranja no sé sí bueno esto que compartías vos perdón sí Agustina perdón esto que compartías vos que que cerca de tu casa en vez de verde habían puesto una luz azul y bueno y entendemos o sea y ahí cambia alguno vive por acá por San Carlos bueno no pero me he quedado confundida cuando me crucé a ese semáforo sé muy bien a cuál te referís 44 433 yendo para la plata yendo para el centro sí después de la escuela de cadete ahí esa le pusieron azul todos avanzamos porque además vos ves que la luz de más abajo etc tendrían lamparitas azules y las han dejado bueno perfecto sí muy bien la palabra también las palabras que significan objetos e ideas son arbitrarias la prueba está que no todos los seres humanos cuando pensamos en un árbol decimos la palabra árbol o escribimos el signo árbol depende del idioma en el que hablemos la idea sí es la misma el concepto idea de árbol sí es igual para todos los seres que cuando pensamos en un árbol pensamos lo mismo ahora el problema es como lo traducimos como lo significamos ¿ven? muy bien los números lo mismo no todos los códigos trabajan los mismos números los griegos por ejemplo no usaban números los griegos antiguos usaban letras ¿sí? y contaban con puntos puntitos esto de que el 2 sea una cosa que gira así como el 2 nuestro no tiene nada que ver con el 2 de la cantidad 2 no emerge ese gancho que hacemos así después le hacemos una patita para abajo ¿no? si los principios de los idiomas antes los idiomas al principio de los idiomas fueron ideográficos ¿qué quiere decir esto? bueno que que la primer significación que se intentó hacer de las ideas eran dibujos que trataban de ser rudimentarias imágenes de las cosas los jeroglíficos por ejemplo y bueno intentaban si hay un jeroglífico que dibuja un pájaro y estará tratando de representar alguna idea similar a algo que vuela y seguramente que sí no sé decodificar jeroglíficos a pesar de tener ya más de 20 años en la docencia en secundaria hay veces que uno necesitaría ser intérprete de jeroglíficos por cómo escriben los chicos sobre todo los varones la motricidad fina del adolescente varón es muy complicada en la adolescencia no tanto la de las chicas las chicas suelen tener mejor letra en general pero los varones que herido hay casos que realmente los tenés que llamar al lado del banco cuando se podía decirle léeme que pusiste que no te puedo corregir pero ¿se entiende esto? bueno está clara la diferencia del signo respecto a la cosa cuando es natural y cuando es artificial esta artificial pusimos ahí abajo relación de razón es un acuerdo que hacemos nosotros racionalmente y decimos bueno a partir de ahora este color en tránsito quiere decir esto a partir de ahora esta palabra dibujada así va a querer decir esta idea ah perfecto listo está relación de razón bueno no me acuerdo si habíamos entrado el otro día en el respecto al sujeto cognoscente creo que no bueno no no habíamos llegado hasta ahí me parece bueno muy bien es decir pueden ser los signos respecto a mí que conozco que tengo que ir a leer el signo e interpretarlo los signos respecto a mí pueden ser instrumentales o formales respecto a mí que voy a leer el signo y lo voy a interpretar ¿cuándo va a ser instrumental este signo? bueno cuando sea exterior a mí exterior al cognoscente cuando yo lo tengo afuera de mí ese signo digo que es un signo instrumental otra vez acá lo escribí mal esto se puede corregir en vivo se puede corregir porque luz y verde es el mismo concepto a ver espérense un cachito luz verde verde profesor verde tienen que hacer esto ok ya estamos me parece que está más claro a ver la luz verde igual que acá la luz verde como signo la luz verde del semáforo está fuera de mí o dentro de mí fuera afuera afuera está allá está en la esquina sí claro ven instrumental la palabra la palabra verbal o escrita está fuera de mí o dentro de mí qué problema ahí porque la produzco acá la palabra bueno en realidad estudiamos un poquitito eso la palabra en qué parte del cuerpo se produce la palabra dicha vamos a estudiar eso rápidamente bueno el aparato fonador lo han estudiado en la escuela en el aparato fonador en música en natural lo tienen que haber estudiado Virginia pone y levanta la seco diciendo qué sé ya no me acuerdo bueno el aparato bueno el aparato fonador es muy complejo empieza en el diafragma acá abajo abajo los pulmones empieza utiliza aire utiliza cuerdas vocales y utiliza articuladores nosotros articulamos el sonido de nuestras cuerdas vocales con los dientes la lengua el paladar los labios la lengua todo esto que tenemos acá resuenan acá la palabra articulada me permitiría decir me voy a poner un poquito de perfil acá empieza en esta línea de los dientes para allá sale la palabra articulada por eso que si yo cierro la boca y hablo con la boca cerrada no se me entiende nada abra la boca profesor yo tenía un profesor acá en el instituto paréntesis por ahí Patricia vos lo recordás al profesor Tau no sé si lo tuviste ya falleció el año pasado un profesorazo de historia de la iglesia era un genio pero no abría la boca madre mía sabía un montonazo pero no abría la boca para hablar no le entendíamos lo que decían bueno bien el famoso modular modular sí de algún modo sí el modular es articular bien sí, sí, sí Laura vos sabés que vos tenés papá docente me habías dicho ¿no? sí y mamá docente tu mamá docente bueno por ahí alguna vez han comentado lo has escuchado ¿no? que los los docentes necesitaríamos en los institutos de formación una materia que fuera el manejo de la voz foniatría fonaudiología foniatría sobre todo porque y bueno porque el instrumento de un docente entre otros es la palabra es la voz cuando alguno de nosotros profes tenemos problemas de garganta hiatus nódulos a veces tenés carpetas médicas que te dicen vos durante cinco meses no es que no tenés que dar clase no tenés que hablar hablar ni en tu casa ni dar clase entonces flor de licencia te dan carpeta médica las ART son bastante celosas con eso bueno bien un segundo paréntesis el docente además de estudiar y yo tiene que tener en cuenta cómo habla cómo habla si se entiende lo que dice si abre bien la boca es como un cantante el cantante tiene que saber respirar bien abrir bien la boca y articular el docente también porque la herramienta del docente es la palabra sigamos analizando la palabra la palabra es en realidad estamos preguntándonos si la palabra era exterior o interior bueno por supuesto que todas las causas que hacen que nosotros hablemos tienen que dependen mucho de órganos que tenemos los que nombré hoy pero es evidentemente algo que se produce exteriormente porque hablo o escribo y para comunicar lo que estoy pensando luego la palabra igual que el semáforo es exterior a mí como signo salvo que hable para adentro no es mi caso el humo ahí pusimos humo sí una consulta pero el hablar el hablar sí sería interior a mí la palabra no pero el hablar claro el hablar compromete órganos tuyos que son internos pero el fruto de ese trabajo el producto de esa acción es una exteriorización sí Fátima el origen es interno pero el término el producto terminado termina siendo externo sí no sé si interpreté lo que estabas diciendo sí 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 bueno bárbaro la palabra producida sería el término de la acción siempre es exterior después cuando uno hace filosofía el lenguaje es una rama que ustedes van a tener en cuarto año una materia muy interesante después hay toda una cosa muy interesante con la palabra y con el lenguaje porque uno muchas veces necesita hablar solo vieron que a veces se dice este habla solo como los locos que hablan solo ojo que el filósofo y el estudiante de este tipo de cosas tiene que muchas veces para ordenarse necesita escuchar lo que está pensando acá sirve mucho grabarse cuando uno estudia sí 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 se acomoda mucho cuando uno cuando uno le cuenta a otro o le mando un audio ahora con whatsapp o lo que sea de una idea que tiene al decirla la acomoda mucho mejor mentalmente hay una hay una retroalimentación entre entre pensamiento y palabra muy interesante pero bueno lo dejamos ahí para no irnos mucho de tema bien el humo el humo como signo también es instrumental respecto al cognoscente respecto al sujeto ¿no? ¿por qué? y porque el humo lo tengo fuera de mí es exterior al cognoscente no hay ningún problema con que el humo esté acá y el humo esté acá ¿por qué? porque estoy estudiando el signo con respectos distintos ¿se entiende por qué el humo está acá y está acá? el humo está acá porque respecto a la cosa significa naturalmente perfecto pero además es exterior menos mal que es exterior porque uno adentro de su cuerpo no podría tener humo no conviene va a toser un poco y se va a asfixiar aparte ¿no? muy bien Agustina me estás dando unas ganas de ir a prepararme un mate que me mueva mirá ah nos quedan ocho minutos ahora en el break me parece me voy a hacer un matecito bueno ¿estamos hasta acá? respecto al sujeto cognoscente el signo es instrumental cuando es exterior al que interpreta el signo ¿cuándo es formal? bueno cuando es interior al cognoscente ninguno de estos tres ni el semáforo ni la palabra ni el humo lo podría yo tener dentro sino que están afuera ahora volvemos a las imágenes y a los conceptos yo diría que son los únicos dos elementos que a modo de signo son interiores a mí supongamos lo siguiente miren yo les digo traigan a la memoria busquen en su memoria una imagen de una manzana verde ¿lo pudieron hacer? listo tal vez en cinco cuadras a la redonda ustedes no tengan una manzana verde ni para ver ni para oler ni para tocar pero sin embargo en la memoria ustedes tienen la imagen de una manzana verde y la pudieron traer a la conciencia mediante mi palabra esa imagen de manzana está remitiendo alguna idea que ustedes además tengan esa imagen que les hice traer a la memoria remite es signo de alguna idea si no de la idea de manzana de la idea de manzana de manzana verde muy bien bueno ahí tenemos como una imagen es signo de otra cosa de una idea si yo les hubiera dicho manzana verde en japonés desconozco cómo se dice pero yo lo hubiera dicho en japonés no hay manera de que se active nada a nivel formal dentro de su memoria porque empiezan por no entender el signo este que yo estoy diciendo mucho menos van a poder recurrir a una imagen como signo lo mismo pasa con el concepto tanto la imagen como el concepto son interiores al sujeto cognoscente sea porque la imagen la tengo formada por mi sensibilidad o el concepto lo tengo formado por mi inteligencia nosotros este año vamos a tener que volver varias veces sobre esto último que dije el conocimiento humano es un conocimiento complejo y compuesto de dos realidades una realidad sensible que produce imágenes y una realidad inteligible que produce conceptos la imagen es el producto acabado de nuestra sensibilidad de nuestra vista nuestro oído nuestros cinco sentidos externos y algunos internos muy bien y los conceptos son el primer fruto del acto de la razón se acuerdan que cuando vimos esto lo vimos en la definición de lógica el concepto es el primer producto del acto de la razón el concepto o idea tanto las ideas como las imágenes son puentes son signos para remitirnos a cosas reales generalmente entonces yo cada vez que pienso en un árbol puedo decir y advertir si alrededor mío estoy viendo algún árbol o no cuando yo estoy buscando una cosa en mi pieza en mi biblioteca en mi estudio donde sea no la encuentro no la llave no la encuentro no la encuentro no la encuentro inmediatamente se me hace presente la imagen de las llaves que estoy buscando la del auto la de mi casa una de las cosas que más cuesta encontrar a veces las llaves donde dejé las llaves y tengo la idea de lo que estoy buscando de qué color es el llavero cuántas llaves tiene bueno esa imagen de las llaves es un signo es un puente interno de lo que yo estoy buscando externamente ¿me explico? a mí a veces se me ocurre ejemplificar esto de la imagen como signo con el siguiente ejemplo con el siguiente ejemplo supongamos que vengo llego a mi casa y se cortó la luz y abro la puerta cuando uno tiene esas casas que no tienen bueno se cortó la luz tengo que ir a buscar una linterna bueno hoy con el celular se soluciona esto supongamos que tengo que ir a buscar una linterna o una caja de fósforo y está toda la casa oscuras ahí ante la oscuridad que tengo frente a mí yo en la oscuridad no veo nada ahora como estoy entrando a mi casa tengo alguna imagen tengo algo en la memoria de dónde están ubicados los objetos para no tragármelos porque voy a tratar de llegar hasta la linterna sin tragarme una silla una mesa una puerta una pared ahí yo apelo internamente a la imagen que yo tengo de dónde está más o menos de poder llegar hasta la linterna claro y está yendo o sea ya el hecho de saber ir hasta más allá de esquivar también habla un poco de los conceptos que tenemos exacto sí perfecto muy bien muy bien ahí utilizo las imágenes como signos de las cosas yo sí sé que adelante que a mi izquierda tengo la mesa y no voy a caminar para la izquierda porque me voy a tragar la mesa la tengo que esquivar en base a la imagen que a mi me ha quedado de la mesa de mi casa que la conozco porque vivo ahí todos los días pero ahora se me cortó la luz ahí está entonces veo de tantear más o menos termina sigo bueno ahí está bueno cómo va esto acá terminaríamos con este tema por ser el primer bloque no está nada mal bueno preguntas dudas esto lo tienen ahí lo tienen ahí en el en el classroom sí bueno este es como el segundo tercer tema ya de semiótica vimos definición de concepto explicamos la comprensión y la extensión del concepto con el cuadrito verde ese que vimos el otro día las relaciones que había entre comprensión y extensión ahora nos metimos en el mundo del signo el otro día lo definimos y ahora estamos con esta clasificación esta clasificación es una de las tantas que podemos llegar a encontrar en los manuales se pueden clasificar signos de otra manera y de manera mucho más compleja esto es más o menos el pantallazo general bueno si no les parece mal hacemos un break de 5 minutos y 5 nos conectamos puede ser muy bien bueno nos vemos vamos a ver vamos a ver un beso un beso